Na 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 Toda una vida amándote Amándote, amándote Toda una vida amándote Toda una vida amándote Amándote, tu cuerpo entero me vuelve loca Amándote, toda una noche me sabe a poca Amándote, porque te quiero me entrego toda Amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Yo quiero estar toda una vida amándote Amándote, amándote Todo mi ser se realiza amándote La na 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 ¿Te gustó México? Pues sí, me gusta el Salto y el Cerro de Tepeyac Donde está la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ¿Y cómo han seguido tus clases? Ya me estoy acostumbrada Rafael por lo visto vivió un tiempo en esa pensión Y desapareció sin dejar rastro ¿Qué siento que se le ha querido olvidar de mí? Pero estoy cháquenme Raida, no quieres creerme Sí, Julio, me creo, pero es extraño Raida ya no está en México porque algún productor norteamericano Lo llevó a Hollywood en Los Ángeles Es un trabajo muy solicitado Raida Se puede olvidar a Rafael Se puede olvidar a quien se ama Conozco una criatura sin padre No puede ser una criatura feliz Tiene que haber alegría en la casa siempre Para que tú, mi amor, seas la niña más alegre De la mamá y papá a la vez Señorita, por favor La comunicación no nos sirve Hay mucho ruido ¿Estás segura de qué dijo Rafael? Sí, señora Por favor, aunque sea con ruido Trata de conseguir la comunicación Pero papá Papá, mi amor Si me has llamado una vez ¿Por qué llamarme de nuevo? Probablemente vengas detrás de esa mujer amante tuya México Por favor Hace como tres horas Intentaron hacerme una llamada De Ciudad de México Quisiera saber ¿Qué ha pasado con esa conexión? No volvió a entrar la llamada Quiero averiguar Quiero ver No volvió a entrar la llamada